Recuerda, marcamos la pauta en información. Es una colaboración entre Imperio Informativo, somos Grupo RitmoZone. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, nos encontramos en el Festival Cultural Martín Rolín Varejón en su décima edición. Y estos 10 años los estamos festejando para la Sociedad de Lerma y también de los municipios vecinos o de otras ciudades que vienen también incluso al festival. Y es un festival cultural donde hay música, pintura, mucho arte también. Y sobre todo decirles que también tenemos inscripción de libros, mucho arte y mucha cultura y sobre todo la música que escogimos en esta ocasión para todos los géneros, para todas las edades. Y que este festival cultural está planeado y está pensado para todas las mujeres, hombres, jóvenes, niños, niñas del municipio de Lerma. Y sobre todo para que tengan unos momentos de esparcimiento completamente gratis que es muy importante. Y que cuando ellos vienen a ver un concierto también les llena el alma de cualquier música o de cualquier tipo de música que sea. Si van al circo que tenemos también es un tema familiar y sobre todo queremos que nuestras niñas, niños y jóvenes del municipio de Lerma asistan en familia a todos los eventos. Es importante para nosotros incrementar la cultura, que vengan a ver a un artista, que admiren y que a veces no hay el recurso también para ir a veces a un concierto. Y que hoy hacemos el esfuerzo en el municipio de Lerma para traerles eventos de mucha calidad. Bien cuidados, que inician temprano, que terminan temprano, que tenemos todo el tema de seguridad bien planeado con la policía estatal, con la policía municipal. También con la Guardia Nacional que nos está apoyando en algunos otros puntos estratégicos para cuidar de la gente de este festival. Así es que, bienvenidas y bienvenidos todos. Lerma lo recibe siempre con los brazos abiertos. Bueno, ya el día, el primer día tuvimos cerca de 18 mil asistentes en los eventos que tuvimos. El día de ayer también un evento de más de 12 mil personas. El día de hoy voy llegando, pero está la explanada completamente llena. Y lo que queremos es que se pasen un rato muy agradable, pero sobre todo el impacto que ha tenido también las redes sociales, todos los eventos que hemos tenido y los que faltan. La realidad ya son miles y miles de personas que están hablando del municipio de Lerma, pero sobre todo, vuelvo a indicado, el objetivo es de llenarnos de música, de llenarnos de arte, de mucha cultura. Si van ustedes al museo que tenemos aquí en Lerma, van a disfrutar de un colorido impresionante las pinturas que estamos exponiendo. Si van a venir a la Feria del Libro, también escultura. Muchos artistas también locales que están en diferentes horarios. Los esperamos, son más de 100 eventos en Lerma y que no todo es música, como lo hemos visto en redes. También hay mucha cultura en diferentes horarios. Hay que ver bien el programa que tenemos. Tenemos la Feria del Tamal en San Miguel, la Meyalco, muy importante, donde son originarios los tamales de Ollita. Y ahí lo esperamos. Todo gratis en Lerma, pero sobre todo que también nuestro público se lo merece.